No entiendo, lo digo totalmente, no entiendo ¿Cómo puede tener un fallo tan exageradamente grande este capítulo? Uno, que se puede arreglar con decir un par más de frases De alguna forma, y ahora os voy a decir cómo arreglarlo, porque es ridículo Porque es un fallo enorme, que sería súper fácil de arreglar Pero si no arreglas, queda enorme, tío Es como, yo que sé, que te cae la Coca-Cola al suelo Si la dejas ahí sin limpiarla enseguida, el suelo se va a quedar pegajoso y se va a quedar toda la olor Como la mierda de un gato o perro, tienes que limpiarla enseguidamente porque no se queda pegada Esto es igual, este error es igual, tío Tienes que girarlo enseguida y sería súper fácil Y me cabreo un huevo, porque por eso el capítulo no es bueno, es muy malo Y lo digo totalmente en serio, este capítulo es malo Es que no es estúpido, y aparte es que el capítulo está hecho para eso Pare, no tiene sentido Qué puta rabia Bueno, así que me acabo el capítulo 3, mirad como es Ladybug Creo que se llama Destrucción Destrucción, sí Como siempre, sigue de primera acción Directo en Trovo, no llegáis a poder suscribir en lo resubido Dudas, preguntármelas Dejaré un clic en una parte del capítulo para que veáis cómo es la reacción Doy unos 50 likes y tenéis el capítulo gratis una semana Hasta que, bueno, hasta que salga el siguiente y sale el siguiente Doy una semana Y bueno, me habéis propiado en Twitter El mejor comentario del anterior capítulo fue el Daniel San Hay una imagen de Gabriel con un anillo en cada dedo Y cada anillo con un símbolo de Kami Quizás solo con la madre de Kami y los tiene los reinos encerrados Pues más o menos Marinette ha hecho un Uraraka de Aparto en mi corazón Para ser más fuerte, a ver cuánto dura Pensaba que le daba miedo, pero no era más Fénix Pues sí Supongo que... Es que no hay sentido Es que no hay sentido Vamos a hablar de ello Primero, el capítulo empieza de forma muy buena ¿Vale? No, no, empieza de forma muy buena ¿Cómo? Vemos al puto desgraciado de Gabriel ¿No? Eh... Pensando ¿Y qué lo piensa? Eh... Ve sus cuavis, ve sus poderes y ve sus posibilidades Muy importante ¿Vale? ¿Cuál era? Literalmente lo dije desde el puto final de temporada anterior Tenía el viaje en el tiempo Había ganado Y ese capítulo fue magistral El capítulo 1 de temporada 5 Se fue magistral con el viaje en el tiempo Está muy bien hecho ¿Vale? Y como haga también Porque le jode Así que ve que tiene el poder más superador Que es el del pollo El pollo crea poderes El pollo El pollo Crea poderes Así que piensa Hawk Moth Coyo Me vuelvo a hacer el poder del viaje en el tiempo Y ahora empiezan los nerfeos Uno No puede crear un poder Que tenga un Kwami Lo cual tiene lógica Porque si no se podría hacer el poder de Ladybug Y esto Vale Acepto ese nerfeo Tiene lógica Tiene lógica ¿Vale? Pero me gusta como Hawk Moth Lo primero que hace es pensar eso Luego Eh Dice Que Eh Le diga quién es Ladybug Y entonces dicen aquí Que los Kwamis no pueden revelar La identidad de sus creadores Otro nerfeo Pero también entendible ¿Vale? Y entonces dice que no puede dar como deseos ¿Vale? Que no es un poder Es un deseo Vale Porque dice Dame el poder de localizar a Ladybug Y Canoar Que no sé que sería un poder ¿Vale? Pero aquí podría decir tranquilamente Vale No puedo un poder así Pues dame un poder ¿Vale? Eh Un rastreador Eh Que tenga el poder de localizar A otros Kwamis Y es tan simple como eso Y cuando va a por París en su coche Y cada vez que tenga un radar aquí Pim, pim, pim Sabe dónde está Aquí tenemos una solución ¿Vale? Pero no Lo que hace es algo más simple Y mucho mejor Y no sé cómo esto se permite ¿Vale? Porque lo que hace es Eh Aquí se ve el poder Del control ¿Vale? Aquí demuestra tener el control Sobre los Kwamis ¿Vale? Porque les ordena Les obliga a callarse Y se callan Les obliga a hablar Y hablan ¿Vale? Eh Porque solamente Les digan Quién es El guardián No Ladybug El guardián Por lo cual Le dicen que es Ladybug Y me cago en su puta madre ¿Vale? Porque es una muy buena cuadrada ¿Vale? Ahí está No dicen que Y como técnicamente Sigue siendo el guardián Pues así ¿No? Así que Bueno, ok No pueden decirle quién es No No pueden decirle quién es Y tal Pero sí que pueden decir Dónde vive Cagastes Ya está Este es el gran fallo del capítulo Los Kwamis Le dicen A Hawk Moth Gabriel Dónde vive Ladybug Marinette Y le llevan ahí Y hemos visto Como no pueden ir A las órdenes Y enseguida Hawk Moth Gabriel Va a casa de Marinette Tenemos una cena muy bonita Con sus padres No importa ¿Vale? Y de repente Que este es el fallo enorme ¿Vale? Cuando ve A ti como pueden arreglarlo ¿Vale? Pero es que no pueden Porque es una orden Les ha llevado Donde vive Ladybug Pero Gabriel dice No Aquí Ladybug No vive Sino que nos dejó Un regalo Nos configuró Para que te llevásemos Y es como No No puede hacer eso Y lo hemos visto Al inicio del capítulo Tienen que seguir la orden Y les ha llevado A donde vive Pero ahora Hawk Moth Se vuelve retrasado mental Y dice Ah Claro Él ya ha conseguido las pistas Y se ve que Se cree Que Ladybug No iba aquí Sino que dejó Un seren ¿Pero qué cojones Qué cojones Me estás contando? Cuando Sencillamente Podrían decir esto Aquí Ladybug No vivía Nada más tenía El objeto El La caja Y ya está Dice Ladybug No vivía aquí Solamente tenía La caja De los Kwamis Y yo se la guardaba Como prueba Porque era más seguro Ya está Dicen una frase Estilo así Capítulo arreglado Pero De repente No Está aquí Una llave Para que te lleve Una gincana Y en Todo el capítulo Es eso Todo el capítulo Es la gincana Que tiene que ir a un sitio Tiene que ir a la pista De hielo Por una llave La pista de hielo El pavo va a hacer una foto Entonces sabe que ha ido Para allá Y entonces tienen que ir Al museo de cera Para atenderle una trampa Le atienden la trampa La atrapan tranquilamente Lo pillan ahí Están a punto de Cataclasmiclarlo ¿Vale? Aquí vemos Porque son unos héroes De mierda Porque en segundo lugar Cataclismo Oh sí Cuidado que te lo hago Cuidado que te lo hago Y el niño Se lo hace a sí mismo Para poder escapar Porque Se queda con shock Lo cual tiene mucho sentido ¿Vale? Muy lógico Y se va Pero como son capaces De ir hasta el final Van a perder Es así de simple No pueden ganar a Huffman Porque no Van hasta el final Y se ha visto aquí Más que nada Porque cuando El cataclismo Le ha golpeado Abraham Cat Noir Se ha sentido en shock Y le ha pedido Ladybug Arreglarlo Pero se ve que Ladybug Ahora no puede arreglarlo Porque patata Porque se ha llevado El Lucky Charm Y es como ¿Haz otro? No se ha llevado Ni el Kwame Ni el Miraculous ¿Haz otro Lucky Charm? ¿O ahora no tienes Lucky Charms? Cada vez que Tenéis que hacer Más de un capítulo Es muy estúpido Por un puto error Por no alargar la frase Como he dicho antes No Les lleva A donde está Ladybug Y dice Aquí no vive Pero te he dicho Que me lleves A donde vive ¿Cómo lasanes? ¿Eh? Y luego Después de todo esto Es todo plan de Marinette Creó el plan Desde el principio Y Que cojones Da igual Da igual Que haya un plan No tiene sentido Porque literalmente Se ha hecho así Los Kwamees No podían mentirle Y los Kwamees No le han mentido Pero sencillamente Gabriel Se ha vuelto Retrasado En ese frame Porque si no La historia Se iba a la mierda O sea Me estoy diciendo Que Marinette Hace un plan Perfecto De toda esta mierda Pero no se ocurrió Hacer una guardia secreta De alguna forma Para que así Cuando viniesen a buscar Es que Como arreglo también ¿Vale? En vez de tener aquí Su vivienda Tiene una vivienda invisible Con el poder del Kwamees Y el gallo Hace una vivienda invisible De alguna forma Para que cuando la descubran ¿No? Aquí vive Ladybug Pero hay un cuarto invisible O una entrada secreta Y ya está Así se escuda ella La baticueva Si alguien va A ver a Batman No es Bruno No es Bruno No es Bruno Díaz No es Damien Wayne ¿Vale? Está bajo la baticueva Es que hay un montón De formas de arreglarlo Pero como no lo han arreglado Este capítulo Es una puta mierda Y me da igual Es una puta mierda Pero es que Ha puesto estúpido Al malo de golpe Y otra cosa Se supone que el cataclismo Le ha jodido el brazo A Gabriel ¿Vale? Y en ningún momento Piensan Oye Ahora tenemos que buscar A alguien Que tenga el brazo Jodido O de alguna forma así Lo cual tampoco Tiene sentido Pues quizás por eso No lo dicen Porque tiene el puto pollo Que le puede hacer un poder Para curarse Ya está Es que está muy mal hecho Este capítulo Muy mal hecho Muy mal hecho Por una estupidez Por una puta estupidez Es increíble Dale like Deo Deo Que le puede hacer un